Con tanto trabajo, se merecen unas buenas vacaciones. Los dos. ¿Por dónde empezamos? Por donde usted quiera, ingeniera. Después que se relaje un poco. ¿Qué pasa? So when you're waiting for the next attack You better stand, there's no turning back The bill is there as the times begins But on this battlefield, no one wins So smell the mercury smoking horse's breath And the budget gets a certain death Hey, ¿y a dónde tú vas tan elegante? A salir Voy con Gisela y Carola ¿A salir? ¿A dónde? Me veo bien ¿Tú fuiste a la clase hoy? Claro, bobo Me invitaron a la feria de la Virgen del Camino Ah, la feria de la Virgen del Camino Y así ¿Qué? ¿Me veo mal? No, pero es que esa pinta y ese maquillaje No es por un lugar que está ahí mismo al doblar de la esquina No, pero por eso no Va y después vamos a dar una vueltecita por ahí Tú estás en algo, Muriel, ¿eh? Dime Tú estás en algo, ¿eh? ¿En qué voy a estar, Lizardo? Además ¿Tú eres policía? No, no soy policía Pero soy tu hermano mayor Además, tú todavía no tienes 15 años para estar en la salidera Ay, no, no estoy para... Oye, ven acá Quítate la ropa que tú no vas a ningún lado ¿Ah, sí? ¿Y por eso me vas a prohibir que salga por esa puerta para afuera? Fíjate Tú serás candelita y todo eso Pero yo soy Muriel, ¿me oíste? Y la volvemos a fumar como antes ¿Estás bien? Yo no saldré por esa puerta Pero a Lucrecia Se le va a caer la cara de vergüenza con el vecindario, para que sepa Porque me voy a romper hasta la ropa y te voy a echar la culpa Estás más loca, chico Loca ni loca Más loco estás tú, que no sales de este reparto, mijito Voy a acabar con la vida de Lucrecia Pero después voy a acabar con la tuya, para que sepa, ¿oíste? Ni que yo fuera manca Mira Se habrá creído la mocosa esta Mira, Pacho No, no, y este Miguelito Valdés Mister Babalú Fundador y voz líder de la orquesta Casino de la playa Es una pila de películas en Hollywood Su carta de presentación era la conga Y uno de los tenores populares mejores que he escuchado en mi vida Ese Miguelito Valdés Pero es que tú estás cheo 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 Si, cheo, cheísimo El tipo que se pone camisa en nylon, pantalones cuadros y zapaticos plásticos Y tú, esta timba Es la que le gusta a Cheo Pues si no lo sabe, puro Bueno, ya conocí a Cheo Y puro soy yo Bueno, esa es la música Que nos gusta a Cheo y a puro a los dos No, mire No se ponga así El problema es que puro le decimos nosotros cariñosamente a la gente como usted A ver, ¿cómo quiere que yo le diga? Mira, Sammy Yo conocí a un tipo que le decían gozón Porque el tipo proclamaba a los cuatro vientos que era el que más gozaba Y se quedó gozón No me ponga apodito, Sammy Que después se me quedan Dime Facundo Que fue el nombre que saqué En el almanaje Que es el que me cuadra Y el que me gusta Facundo Facundo ¿Y esta es la música que usted transmite todos los días en el capatolio? Esa es la música que transmito Para Cheo Para Puro Y para mis amigos Timberos Pero también De vez en cuando El afil Llerazza La Boja Ambilijole Dinaquincol Francinatra Ya yo me tengo que ir So, espérate, espérate Espérate, espérate Yo oí tu rock Ahora oí esto Esta sí es la concreta Babalú 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 Toma, chica, mira Tú vas a ver que esto te alivie Ay, gracias, manita Esto hoy hemos tenido un día de alma Me imagino cómo debe estar Mercy Ya se quedó valorando las pérdidas con el jefe de protección física Es la segunda vez que pasó Ay, chica, qué problema Pero ya, se acabó el asunto Si no, no se te va a aliviar la cabeza Sí Mira Este es el vestidito de Muriel Más bonito Tú sabes que nosotros las modistas siempre dejamos a las amistades para el final Oiga, manita Yo espero que usted no me vaya a hacer lo mismo con la ropa de los 15 de Muriel Ay, despreocúpate ¿Y cómo está ella? Ahí, con su muchacha, como siempre Tú sabes cómo se pone en esa edad Cuéntame ¿Qué le vas a hacer? No, no voy a tirar la casa por la ventana porque no puedo No tengo para eso Y con el padre no puedo contar Porque ese se pasa la vida llorando miseria Ni se ocupa de ella Ay, Lucrecia, no es el único Suerte que tenemos algunas Bueno, pues tres vestiditos y ya Le compro el cake, una cervecita, croqueta, ensalada de pollo Le pido a la grabadora prestar a alguien con algunos caseticos de salsa Y que se ponga a bailar en la sala Ya, no tengo para más Ah, y las fotos Porque como decía un fotógrafo que iba por allá por Soledad y Mía El momento pasa, la imagen queda Y es más de lo que se ha ganado, ¿sabes? Oiga, mi hermanita, que Muriel no me tiene cabeza para los estudios No le entra Me cogió el tecnológico a empujones Y cuando llega una amiguita a la puerta de la casa Pa' la calle Es que se creen que son mujeres Ten cuidado ¿Por qué se apurarán, verdad? Porque a cualquiera Hasta la princesa Lady Di la vida la castigó ¿Tú no la has leído en la revista? Ay, hermanita, ¿en qué tiempo? Si yo, cuando me siento a ver la novela, me quedo dormida Mira que yo se lo digo a mi hija de Lenis Cada hombre es un continente por descubrir Mira que yo los he conocido Yo he visto de todo, mamita Agricultores, cazadores, andarines Hasta caníbales que me han comido el alma Ay, hermanita, usted Arriba para mi hermano Facundo El artista más famoso de Calle Hueso El ramo más lindo ¿Qué volá? ¿Cómo está? ¿A qué me tengo que volver a prestar ahora contigo? Facundo Tranquila, compadre Déjeme concentrarme Pero es que estoy pidiendo pasajes, mi hermano ¿Qué es lo que te trae entre manos ahora? A ver Yo te voy a pagar la carrera Pero esto es un compromiso serio Acompáñame Bueno Espera, si no vas a entrar a la iglesia Espera, allá afuera, madre ¿Cómo voy a entrar, chico? ¿Cómo voy a entrar? Porque tu culpa He portado una pila de mandamientos Oye ¿Qué es, señor? Además, yo no le debo nada a nadie ¿Para qué puse esto? Él era de por allá De por el central Amancio Rodríguez Empezamos a trabajar juntos Yo vivía sola con Lizardo Y él en el albergue de la obra Una manita que me engatusó con sus atenciones Y figúrate, una mujer sola Con su casita Mercedes me aconsejó Pero quedé embarazada de Muriel Y qué mejor que traer al padre de tu hija A vivir contigo, ¿no? Pues así hice Cuando se sintió el dueño de los caballitos A los dos meses me tenía una querindanga Al doblar de la esquina Y cuando Muriel me cumplió el año Tenía otra embarazada por allá Por Guanabacoa Nada, que me acabó con las ilusiones Y hasta ahí llegó mi amor Con él Porque después vino el padre Pedrito Más buen hombre Pero nada, ya yo estaba muy llena de resabios Y lo único que hacía era pelear y pelear y pelear Y con la peleadera lo espanté Ay, mi amiga Una se levanta, se cae Se cae, se levanta Es que son especialistas destruyendo sueños Por eso yo a la mía La cuido como una loba a su cachorra Yo sí no entiendo de confiancita De habladera de sexo Ni machitos metidos en la casa Oiga, manita Y con ese régimen no se le emperra Porque ahora todas se creen que son mujeres ¿A quién? ¿A mí? A Iracema, la hija de Joaquina No ¿Cuándo tú has visto que los pies van delante de la cabeza? Ni que yo estuviera loca No, no, no A mí la mía me sale de aquí con una carrera Casada y con un buen muchacho Pues Muriel me tiene 14 años Y sigue encaprichada en que la vida es color de rosa Y no oye consejo de nadie Ay, Lucrecia Es que el matrimonio, la convivencia Tú sabes que hay que tener muy buena puntería para elegir Mira la misma Mercy Tantos años de matrimonio Tú sabes cómo le va con el caldo Le va